¿Qué es la asignatura pendiente que teníamos con el gobernador? Una asignatura pendiente que teníamos con el gobernador, la verdad que desinteresadamente nos colaboró para las obras del club por el plan Argentina Trabaja, pudimos conquistar el viejo sueño de tener baños, vestuarios en condiciones y bueno, aprovechando este 83 aniversario del club para tenerlo acá y darle la gracia por supuesto. Más que nada es un progreso, yo creo que esto es un avance, estamos en la comisión hace 6 meses nada más y ahora lo conquistamos, un anhelo que teníamos, fuimos, somos la comisión directiva, somos exjugadores, gente del barrio y bueno, contentísimo. Por ahora tenemos proyectado obras en cuanto a edilicia, en cuanto a tribuna, cambia la secretaría, la cantina y todo eso.